Buenas tardes señor presidente Consumenia, diputadas y diputados, es una pena que no se haya aceptado la discusión de la propuesta para reducir el IVA en la frontera norte al 11%. Los legisladores del PAN buscamos quitarle lo tóxico a la reforma fiscal y que tenga un marco que permite el desarrollo, que permita generar condiciones de empleo para los mexicanos. Sabemos que estas propuestas cuestan menos, mucho menos que los excedentes que recaudará esta ley de ingresos y en ese contexto es que hoy presento una reserva que espero acepten discutir. Con la eliminación de la desubilidad de gastos de previsión social ha sido de lo más nocivo para los trabajadores desde la vigencia de la reforma hacendaria aprobada por el PRI. Ha sido perjudicial debido a que obligó a las empresas a pagar impuestos por las prestaciones sin la posibilidad de poder deducir al 100% los gastos en que incurren durante un ejercicio fiscal y aún cuando éstas suplen la incapacidad del Estado para proporcionar servicios públicos de salud, educativos y culturales. En este contexto, las prestaciones de seguridad social que se encuentran son el pago de becas, actividades culturales y recreativas, deportes y aportación para los fondos de pensiones. Esta medida ha sido perjudicial debido a que genera pérdida de competitividad en nuestro mercado laboral. También ha sido nociva porque elimina fuentes formales de empleo al tener un costo de nómina mucho más elevado que puede tener efectos en el precio de los bienes o servicios que producen las empresas. Y todo esto va en detrimento de la calidad de vida de los mexicanos. En este contexto, esta medida impulsada por el PRI pone en riesgo fuentes de empleo dado que eleva artificialmente el costo laboral. Sin embargo, con la nueva Ley de Impuestos sobre la Renta, las aportaciones que se realizan a estos fondos son ahora deducibles en forma parcial, lo que desincentiva el empleo y lesiona los ingresos de los trabajadores. Por esta razón, compañeros y compañeras diputados, les pido su apoyo para aprobar la siguiente y en medida de lo posible corregir los errores en los que incurrió el Gobierno Federal al aprobar la miscelánea fiscal recaudatoria que ha sido tóxica desde su implementación para todos los mexicanos. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 109, 110, 111 y 112 y los demás relativos y aplicables al reglamento de la Cámara de Diputados, tengo a bien someter a su consideración la reserva con la que se propone derogar la fracción trigésima del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta contenida en el artículo primero del dictamen emitido en sentido positivo. Dicha redacción está debidamente registrada en la mesa directiva de esta Honorable Cámara de Diputados. Es todo, señor Presidente. Gracias, diputada Talavera.